Música Agradeciendo a toda la comunidad de esta colonia del niño Por abrirme, permitirme entrar y abrirme sus puertas Y recibirme y escucharme y conocerme Música En esta colonia hay necesidades de todos los servicios Están prácticamente en condiciones precarias Requieren de los servicios básicos Desde pavimentación, desde alumbrado Servicios de drenaje, servicios del agua potable Y también vemos que no hay un lugar recreativo Donde puedan los niños y los jóvenes Realizar funciones o actividades más bien deportivas y culturales Esta comunidad, me identifico mucho con ella Música Deseo ser diputada federal para que esos recursos Realmente lleguen a esta comunidad que lo necesita tanto Música 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 Y bueno eso nos da la pauta de mayor compromiso Porque al final decidieron brindarme su apoyo y su voto Así que eso para mi es una gran responsabilidad De responderles a estas familias Para que tengan lo que es justo Así que tienes la fórmula Para cambiar a México Por ti no vamos a ganar Ser un hijo no me hace diferente Rompamos los billetes Es el país de la libertad Expresa lo que piensas Expresa lo que sientes Despega esos dientes Nadie te podrá callar Haz lo que quieras Sé lo que quieres Enrique es nuestro amigo En realidad nos va a apoyar Podré ir a donde quiera Habrá seguridad Primero México Por él hay que votar Con él vamos a ganar Con él vamos a triunfar